Este programa es presentado por El Bodegón Latino en Doral El mejor seguro hoy Los especialistas en seguros de salud y vida No importa su estatus legal Llámenos para solicitar mayor información Bueno, seguimos con más y lo prometido es deuda Yo sé que ustedes estaban loquitos por ver a Belén Marrero Que está con nosotros, una actriz, coach espiritual Además la brujita del canal Gracias Que bueno, vuelve con su monólogo Una ex super 4x4 Que si usted no lo ha visto Se lo recomiendo porque lo tiene que ver Bueno, me estabas comentando Primero, bienvenida Gracias Y me estabas comentando que ayer Bueno, estrenaste esta segunda temporada Sí Lo diríamos así En el Paseo de las Artes Y fue una cosa loca Pues fue una cosa loca Maravillosamente loca No, divino, divino El público delicioso Estrenamos un nuevo horario Porque resulta que los domingos La temporada, o sea, siempre el teatro comienza a las 7 y media Pero en esta oportunidad Estamos abriendo un horario Bien chévere, pienso yo Porque es a las 5 y media O sea, que es almuerzas tarde Como lo que es, es un domingo Y te tomas el café conmigo Allí en el Paseo de las Artes Y fue de verdad fantástico Porque nos sorprendió La cantidad de personas que fueron Y bueno, por supuesto que los monólogos En mis presentaciones Siempre hay variedad Porque el público te da un feedback Y uno suele como integrar a la persona Ok Dentro de la pieza Porque no es una Porque es un estilo como stand up comedy Pero no, no es rígido Entonces me permite esas flexibilidades O sea que de repente Si tienes que improvisar O se te ocurre algo que Gala perfecto Lo hace sin problema Sí, porque como la autora No me va a formar lío Porque ella sabe lo que es La autora pues La autora, exacto Como hacemos Te puedes salir del guión un poco Sí, yo me acuerdo Cuando yo monté esta pieza En Venezuela Bajo la producción De Jorgita Rodríguez En Venezuela Y de Moisés Guevara Entonces, claro Mi primer monólogo Mi primer stand up comedy Mi primera presentación Sola O sea, tirarte un libreto sola Hello Tiene su responsabilidad En fin No es tan fácil como la gente cree Pero Moisés me decía Belén Tienes que decir lo que escribió aquí El dramaturgo Aquí el dramaturgo Dijo esta frase Muy bien construida No la puedes cambiar Lo que pasa es que Como yo lo escribí Entonces yo le daba A giros Gramaticales A la cosa No, 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 no Está escrito así Usted lo dice así Mentira Te exigía que bueno Respetara a la persona que escribió Yo no sé en qué estado de conciencia Escribí yo eso Si de día o de noche Mira, y lo maravilloso también De todo este monólogo Es que además lo presentan Aquí en Miami Con un público internacional Que por más que bueno Que tú como venezolana Te siguen los venezolanos También da pie Para que vayan de otras nacionalidades Y a final de cuentas La ex super 4x4 No tiene que ser venezolana No, y querida Si hablo en todos los idiomas Pues yo le meto un poco A esa amiga querendona Que siempre te dice Yo, yo te digo siempre la verdad querida Te voy a decir siempre la verdad Desde el corazón Estás gorda Estás gorda Siempre tenemos esa amiga ¿Verdad? Ahora cuando tú escribiste Esta obra Tengo varios acentos ¿En qué estabas pasando tú? O sea, en ese momento en tu vida Que tú dijiste definitivamente Si soy y somos Una ex super 4x4 No, no, no Esto es un resumen de muchos años No, vale Esto tiene montones de experiencias Con mis encuentros Con mis alumnos Con mis convivencias Que yo he hecho Con mi gente Hello Tiene mucho de la vida real Te ríes No, es que precisamente Uno se ríe porque se identifica Tanto con las cosas que tú viste Sí, pero fíjate Yo les advierto Que se lleven protectores Para las costillas Y no me hacen caso Anoche un señor Y una señora Me reclamaron Mira Es que tú escribiste eso Y se pasaba todo el monólogo Diciendo ¿Viste? ¡Ay, mentira! ¡Viste! Le dije Llévense protectores de las costillas Porque es que suele suceder Sí, sí, sí Es verdad Y se pegan codazo Porque le doy Tanto a la conducta De la 4x4 como tal Y hablamos del cacho Cuerno O tarro Como lo quieran llamar En esta latitud ¡Qué bien! Te digo que bueno La vez que nosotros Que yo fui a verte Maravilloso Es que si lo vas a ver ahora Vas a conseguir cosas agregadas Porque siempre le agrego Le pongo Siempre uno le va dando retoques ¿No? Porque nunca Y además Nunca una función Es igual a la otra Porque la energía Nunca va a ser la misma Exactamente Y el mood Nunca es el mismo Yo venía de hacer Un entrenamiento Viernes, sábado y domingo Con Eric Perr Que maneja The Reconnection O sea que estabas En un modo zen Estaba en modo zen Y cambio Modo exo Ver 4x4 Imagínate un vuelco Completo Total Además que O sea Estás exponiendo Una realidad Que vivimos Pues muchas mujeres Y también Lo que me gusta Fíjate Que le das la vuelta No solamente Al lado de la mujer Sino también El lado del hombre Y eso está buenísimo Sí Fíjate que Bueno porque es una cosa Como consecuencia de la otra Y la otra Consecuencia de la otra O sea Ahí lo La gente sale con la reflexión La reflexión De que Tú te ríes Porque te ríes De tu propia tragedia Te da mucha risa Hay gente que dice Esta mujer me grabó Tú me grabaste Esta es mi historia Tú me estabas grabando En mi casa Y tú Es así Sí Mucha gente me dice eso Entonces claro Por supuesto Que se ríen Pero queda reflexiva Claro Muchas personas Me han dicho Después de nuestra función Sabes que Renuncié a ser 4x4 Gracias a ti Mi vida ha cambiado Wow Eso te iba a aportar El mensaje De esta obra De ser una ex Super 4x4 El mensaje final ¿Cuál sería? Bueno La idea La idea es que Reflexionemos Y que recuperemos El femenino Tanto en el hombre Como en la mujer Que entendamos Que las relaciones De pareja Son importantes Que la convivencia Y el compromiso Del amor No es fácil Es complicado Pero es perfectible O sea Cada vez lo podemos Hacer mejor Y la idea es Que cada quien Viva en sus espacios Íntimos Dentro de la plenitud La felicidad La alegría Y reírse De sus propias Loqueteras Porque nadie es perfecto En todo caso Nadie es perfecto Nadie es perfecto Entonces dentro De esas cositas Esas mañas Que tienen a veces Las mujeres Muchas mañas Que hablamos diferente Que nuestra vida Es diferente Que aquí somos Soy la Sí Soy la que plancha Soy la que lava Soy la que limpia Soy la que produce Soy la que cocina Soy la que ordena La que hace el transporte Es cierto Entonces tenemos Que entender Que estamos Estamos diseñadas De una manera Y el hombre Está diseñado De otra Y que las comunicaciones Entre uno y otro Son diferentes No son iguales Y si logramos entender Cómo nos comunicamos Los hombres Y las mujeres Y podemos respetar Las diferencias Y lo que hacemos Es observarlas Y complementarlas Es maravilloso Pero no pretendas Que un hombre Piense como tú Ni una mujer Piense como un hombre Imposible Que es lo que siempre Nos pasa Nosotros queremos Que ellos Piensen como nosotros Y que nos entiendan O sea Que no solamente Entiendan Lo que tenemos En nuestra cabeza Sino que también Hagan lo que Nosotras haríamos En el caso De Claro Y además Procesar Los sentimientos Y las emociones De diversas maneras No podemos procesarlas Iguales Las mujeres Somos diferentes Y eso está Ya científicamente Más que comprobado A nivel emocional No a nivel físico Obvio Pero a nivel emocional Nuestras conductas Son Y tenemos que entenderlas Entonces Una linda manera De entender Es cuando tú Lo ves afuera Porque de repente Lo estás viviendo Y no caes en cuenta De lo que estás haciendo Pero cuando lo ves reflejado Y lo ves contado Con humor Allí afuera Tú dices ¡Wow! Ya va Este Estoy metiendo la pata Déjame corregir No estoy haciendo Las cosas bien Hello Déjame cambiar ¿No? Me río Ay, escúchale Me estaba haciendo mal Uy, déjame cambiarlo Además que lo que me encanta Y se nos acaba el tiempo Pero antes de que hagas La invitación Formalmente Pues para que todas Las personas vayan Y te acompañen Y disfruten Es que el carisma Que tú tienes Bueno, tantos años De experiencia Se nota Cuando te montas allí Cuando le hablas a la gente O sea, uno no siente Que fue a ver una obra No, no, no Uno se siente ahí Echando cuentos contigo Sí, solo falta El traguito Y la musiquita Ponme la B5 Bueno, vamos a hacer La invitación Para este domingo 6 de marzo A las 5 y media De la tarde En el Paseo de las Artes De 5 y media A 6 y algo Porque a las 7 Hay otra función De teatro Porque la gente Ayer no se iba Eso que te iba a decir Que no le pase Como te pasó ayer Sí, ayer me pasó Que la gente Seguían aplaudiendo Y se quedaban Y yo digo Ya se terminó ¿Saben? Los agradecimientos Y tal Y no se iban Y yo decía Ay Dios mío Como los conciertos Te aplaudieron Para que volvieras Sí, yo digo No puedo inventar Otro monólogo Después viene la parte Quedan dos funciones Belén Sí, sí El 6 y el 13 de marzo A las 5 y media En el Paseo de las Artes Es un lugar Que definitivamente Se ha convertido En un espacio maravilloso Para mostrar arte Risa Y diversión Y distracción Pero de gran calidad Bueno, usted no se lo puede perder Si no ha ido De verdad Que aquí entrenó Usted y yo Se lo digo De verdad Vaya, vaya Le quedan estas dos funciones Aproveche Porque le va a pasar divino Belén, gracias por haber estado aquí Con nosotros una vez más Para nosotros siempre es un placer Que vengas Gracias Bueno amigos Al regreso Nos visita Ricardo González Del reality show Venezolano Para web Desafío HU La travesía del poder Así que no se me vaya Que ya regresamos Con más de Chic Magazine Este programa Es presentado por El bodegón latino En Doral El mejor seguro Hoy Los especialistas En seguros De salud Y vida No importa Su estatus legal Llámenos Para solicitar Mayor información Gracias por verlo Gracias Adiós Gracias por ver el video.